¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dino Zelda Breath of the Wild. No sé si gastarme los últimos dineros que tenga en seguir mejorando la casa. Pues mira, ayúdame. Vamos a ir primero por los expositores y luego por el exterior. Ya no deja más de armas, pues empezamos con los de arcos, da igual. ¿Me da para dos expositores? Pues venga. Me voy a quedar con dos rupias contadas, pero me da igual. Creo que voy a necesitar mil rupias para acabar esto. Cuatrocientas en expositores de arco, cuatrocientas en expositores de escudos y creo que doscientas para el exterior. Ay, bueno, cuidado. Ahora sí, ¿no? Que se tenía que sentar. Pues uno de escudos, pon. Me imagino que irá cada uno en una pared. Entonces, en total son... 1200 en los expositores de armas, 300 en el exterior, 1500, y otros 200 por la cama y la luz. Que eso hacen un total de 1700, no, 1200, más las 3000 de la casa, 5000. Es lo que te piden por tener la casa entera, ¿vale? Entonces aquí tenemos un expositor. ¿De qué eres tú? Un es de arcos y el otro de escudos. Pues no sé cuál es cuál. Bueno, de hecho, es que el otro no... Ah, esta pequeña pared. Pues de estos a lo mejor hay menos, solo hay tres. Esto será para escudos, tiene pinta. Y el largo para arcos. ¿Quiero exponer algún escudo así que me quiera guardar para tener un super escudazco? Pues este tiene muy buena pinta. Gran bloqueo más siete y tal. Voy a exponer este. Me lo guardo para cuando vaya contra Ganon. Y aquí... A ver, ¿algún arco así especialmente guay? Es que se lo he tirado de uno en uno. Tampoco tengo arcos super guays, pero yo qué sé. Pues este, que tío... Ya está. Me voy haciendo hueco y me las dejo aquí aparcadas, dejando algunas armas muy buenas para luchar contra Ganon. Que, por cierto, tendré foto de todas, ¿no? Real, mandoble real, mandoble de la serenidad. Espada Ancestral no tengo foto. O sea, que de las tres espadas que se pueden comprar ahí no tengo foto. Vale. Pues es otra cosa a tener en cuenta. Aunque valen mil cada una, claro. Y empiezo a estar un poquito mal de dinero. ¿Por qué tengo aquí un tesoro? No sé. Marcado. Da igual. ¿A dónde quiero ir? Vamos a ir a hacer la misión para que este señor acabe su aldea. Aquí, la aldea Arcadia esta. Necesitamos encontrar un gorón. Pues vamos a buscarle un gorón. No sé desde dónde buscárselo. Desde aquí puede ser. Bueno, hay que ponerse la ropa de no quemarse lo primero. Que ya está el termómetro ardiendo. Vamos, a ver, ropa de no quemarse. ¿Dónde estás? Que además me la he mejorado, yo creo. A menos estas... Venga. Ah, pues no era este el que yo pensaba que estaba cogiendo. Este... Santuario. Bueno, da igual. Todos me llevarán a algún lado. Vamos a ir a preguntar a los gorones. Necesito uno que empiece por K. Entonces vamos a ir hablando con gorones a ver si algún nombre de gorón empieza por K. O algo así. Hostia, mal. Yo no necesitaba las cosas que dan esto. Pues este arma viene bastante bien contra estos bichos. Porque así no explotan. Me llevo mis gelatinas con bajo riesgo. La mina está hacia la izquierda. Vamos a hablar con los de la mina y si no en el pueblo. Pero si queda uno fuerte es más fácil que sea uno de los que está trabajando en la mina, la verdad. Mina es esto. Ah, ya están aquí los bichos. Goradro. Tú no me sirves. Cadunia. Tú me sirves. Cadunia. ¿Cómo te llamas? Cadunia. ¿Pero por qué me preguntáis eso ahora? Empieza por K. ¿Pero qué gorón pasa? Son horas de gorón trabajar. Pásate la pausa nocturna. Vaya. ¿Y qué estamos? Ah, bueno. Son las... 9 menos 20. Lo mismo con esperar un poquito. No sé que acabará de trabajar esta gente, pero vamos. Aquí hay uno ya... ¿Qué ha pasado aquí? Hay un niño gorón. Eh, tengo la cara aquí. ¿Quién eres tú? Cada... 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 Pues también me sirve. Empiezas por K. Sí, eres fuerte. Sí, es que lo soy. Pero Cadunia, mi hermano, es mucho más fuerte incluso que yo, Kar. ¿Y tú quién eres? Este se ha hecho daño o algo. Está durmiendo, no sé. Ay, que se despierta. Espera. Uy, este otro niño. Papi, no sé qué. Ahora. Que no, quiero contigo. Quiero con él muy grande. Que no, el otro niño tampoco, cojones. Ahora, Boruña. Bueno, pues Agoro trabajar. Se ha dicho este. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el turno de noche? Estos están ya parando. Venga. A ver a dónde vas. Venga. Ah, tenía aquí un fuego. Podría haber descansado esta noche. Pero bueno, ya veis que... Ahí va. Un nuevo... Una nueva misión. Anda, otro Ileano por aquí. No podía encontrarte en el mejor momento. Justo acabo de volver a decir a Gorón. Aunque no he comprado ningún recuerdo. Iba con la idea de coger algún lagarto ignífugo de los que tanto abundan en la montaña de la muerte. Pero son más rápidos que el rayo. Si te haces con alguno me lo darías. Estoy dispuesta a darte una armadura ignífuga a cambio de 10. ¿Te parece un trato justo, trato hecho? Lo dices en serio así de a gusto. Lo que pasa es que no sé si tengo 10. A ver cuántos tengo. No son fáciles, eh. Yo los quería para mejorar cosas también. Lagarto ignífugo. Tengo dos. Vaya. Pues nada. ¿Dónde te vas tú eres, no? Eres... No. ¿Quién es el K? Cadunia. Ya estás sentado. Hazme caso. ¿Qué pasa? ¿Tienes que venir justo durante el descanso? Tío, me has dicho tú que venga durante el descanso. Cadunia. Ya te lo había dicho antes. Recuérdalo. Ya, también me habías dicho tú antes que viniera a hablarte durante el descanso. ¿Qué pasa? Que de tanto comer roca se nos funden las ideas. Como estás viendo me dedico a cagar. No, perdón, perdón. Como estás viendo me dedico a cavar días tras día. Cava que cava. Qué tostón. No estoy hecho para pasarme la grovida haciendo esto. Es que con esta fuerza física mía no puedo ayudar a los demás de otra manera. Que sí, venga, vete a hacer un pueblo. ¿En serio? Esta respuesta no me la esperaba. ¿De qué se trata? ¿Dónde me tienes en ascuas? La aldea Arcadia. La aldea Arcadia. No me goro suena de nada. ¿Puedes darme más detalles? Mira, tiras para acá. El de la izquierda. No, la región de Akala. Ya veo. ¿Así que crees que necesitan en la aldea Arcadia? La región de Akala no está lejos. Así que te haré caso antes de que alguien se me adelante. Vale, tira para allá. Muchas gracias por la información. Cagadoro, cagagoro, si es que son... Ah, no, es cada, es cada, no es cada. Joder, estoy hoy obsesionado. Cagagoro y yo nos pondremos en camino hacia allí lo antes posible. Lo tengo decidido. ¿Quién es Cagadoro? El pequeño. Cagadoro, cagagoro. Nos vamos. ¿Goro qué? ¿Es el niño pequeño? Ah, pues sí, se va con el niño pequeño. Vale, pues me voy a ir a Arcadia a verla al señor. Desde aquí es el sitio más cerca. Le podrían haber puesto un santuario más cerca a esta isla. A ti ya te he sacado, ¿no? Sí. Vale. Aquello es. Vale. Creo que no voy a volver a Androcorrons, por lo menos en breve, así que me voy a cambiar la armadura. Ponte la típica, la de escalada está bien. Venga, ¿qué me dices? ¿Qué hay? Qué detalle por tu parte enviarme a Sosgorón. Su fuerza física no ha decepcionado. Destrozan rocas que da gusto y encima se llaman Cadunie Cagadoro. Joder, no lo doy en la vida ese nombre. Así que el jefe no podrá poner ninguna pega al respecto. Por cierto, se ve que Cadagoro le ha dado por vender piedras preciosas que se va encontrando. Seguro que le alegra que vayas a saludarlo. Bien, ¿y ahora qué pasa? No puedo pedirle a nadie que se mude aquí si no dispongo de suficientes casas. Pero como podrás suponer, me van a hacer falta 20 montones de leña más. Vale. Tío, no. Tienes muy malos los proveedores. Tengo 11 solo. Pues nada, ahora me pongo a cortar árboles. Eso sí, su estatua ya la tienen. Ah, y me vende piedras preciosas de estas. ¡Bienvenido! 720 el topacio. Me los vende más caro que lo que me den a mí. Rubí. Los diamantes a 2.000, que yo los vendo a 500. Y el zafiro a 1.000. Lo flipas, tío. Te da una nueva vida y me quieres estafar con los precios. Anda, hay que te folle un pez. Venga, anda, vamos a ver con otro arma que no sea una lanza. Con esta, por ejemplo, claro. Para árboles, por lo mejor un hacho. Vamos a ver si hacemos unos montocitos de doña. Joder, como me salgan de uno en uno no voy a acabar en todo el día. ¿Estos pequeños no me dan nada? Pues nada. Ahí van dos. Con eso ya debería tener 14, creo. Bellotica. Montón de leño. Eh, la bellota que se le da. Dos. Usa mi poder Siempre que quieras. Se va a romper. Bueno, creo que lo vamos a hacer. ¿Cuánto llevo? 18. Vamos a cajar uno más de 20 para tener siempre alguno encima. Por si acaso, para hacer una... Alguna... Algún fuego, lo que sea. Alguna hoguera. Venga, ¿qué más podemos cargarnos? No, de fuego y eso no porque entonces la liamos. Pues el otro hacha. Ya se los he enseñado al niño las hachas. Con esto ya tengo 21 pero bueno, viendo que hay aquí algún árbol más... Eso sí, te estoy dejando el sitio sin árboles. Vale, creo que con esto va a valer. Señor, señor. Que ya le tengo los maderos. Son las 12 de la noche y sigue trabajando. Nadie dirá que no... Vamos. Que no es un trabajador duro. Me das los montajes de niña. Claro, toma. Si te hace feliz a mí más. Ya sí, pero dame algo a cambio que te he traído al gorón y no me has dado nada. Ni una piedrecita. Doy el callo día y noche así que tengo el uniforme hecho polvo. A lo mejor el niño me daría una piedra por haberle traído hasta aquí. Me gustaría conseguir ropas nuevas pero no me puedo permitir el lujo de irme y viajar... Con él es alguien que sepa coser y en tienda de moda ya sabes coser. Si estaba pensando en la tribu Gerudo. Son guerreras y lluvan en el desierto así que confeccionan ropa resistente. Que no las veo yo muy interesadas por la costura y la moda. Me pregunto si será difícil encontrar a alguien dispuesto a hacerlo porque claro los estatutos de construcción escarud exigen que los empleados tengan un nombre que empiece por acá. Si conoces a alguien que encaje con la descripción ya me estás trayendo aquí a la aldea. No me ha dado nada por las putas estas. Más vale que al final del todo me dé algo gordo. Me dará un diamante supongo. Por cierto, ¿qué tal? ¿Te gusta trabajar aquí? ¡Uno! ¿Qué hay de nuevo? Yo aquí dándolo todo como puedes comprobar. Carid me ha felicitado por haber logrado partir esa roca. Obtendremos algunas gemas después de todo. Por cierto, mi hermano Cadagoro ha abierto un agorotienda de gemas. Pásate para ver si... Sí, pero dame algo. O sea, niño, yo hablo contigo otra vez. Oye, amigo de mi hermano. ¿Me harías algo? ¿Querías algo? Venía a vender. Hablamos un poco, hablamos un poco. Me parece bien. ¿Quieres echar la sobra con especial? ¿Qué haces? Al partir varias rocas aquí en la aldea me di cuenta de que podía obtener gemas y empecé a venderlas. Supongo que se debe a lo cercana que está la montaña de la muerte, pero tampoco lo sé con seguridad mía. Las tengo recién extraídas. ¿No te interesan? ¿Cadunia? Mi hermano debe andar por ahí. Vale, sí. Que sí. Todos lo admiran. Solo hay uno más aquí, ¿sabes? Y si te vendo, ¿a qué precio me lo compras tú? Vamos a ver. Sin problema, ¿qué quieres venderme? Yo te vendo, por ejemplo... Vamos a ver cómo es la estafa que me haces. En material este hay que estar... Mira, un diamante. Me paga 500, el cabrón. Me paga 500 y lo vendí a 2.000. Es peor que el cash transformes esto, que el cash convertes. Vale. Algo de las Gerudo, pero claro, espero que esté por donde las Gerudo. De todas maneras, yo tenía que entrar donde las Gerudo a comprar lo último de... Ya, sí. ¿Con qué dinero? Bueno, puedo vender algún traje que creo que tengo alguno repetido. Bueno, vamos a mirarlo. Vale. Me tengo que vestir ahora de Gerudo. A ver. La verdad es que el traje no puede ser más mierda. Ahí tiene... Como lo tienes entero pone resistencia al calor a tope, vale. Bueno, solo cuando lo tienes entero te baja un poquito la resistencia al calor. Venga. Me parece que es de noche, es mala época, pero bueno, por lo menos puedo ir mirando los nombres porque con acercarme un poco... ¿Tú quién eres? Nahoru. No me interesa. Nunca bebas mientras comes un durian vivaz. Nunca supe por qué lo repetía tanto, pero alguna razón debe haber. Pues muy bien. Oile. No, tampoco me interesa. ¿Tú eres una Orni? No, quiero saber la que está detrás cómo se llama. Señora. Celia. Déjame. Abor. Tampoco me interesa una Abor. Irene. Abor. Tú no tienes nombre, pero tenéis pinta de transmisión tampoco, así que no me interesa. Bueno, a alguien le tengo que vender yo cosas para sacar dinero para comprarme la armadura que me falta. ¿Tú qué tienes aquí? Y alita, trigo y arroz. ¿Y te llamas? ¿Viene? Joder, cómo andamos. Vale. Cómprame cosas. No te voy a preguntar por tu marido porque me aburre. Vamos a ver. ¿Las vestimentas no me las compras? Pues yo tengo alguna repetida. Vamos a ver. Por cierto, ordenalo. Así puedo ver mejor lo que tengo repetido, ¿no? ¿Dos gurros del crepúsculo? Pues te vendo uno. No es mucho, pero yo que sé. Ah, no, tengo dos. Es que estos hay que vender los de Nalun. ¿Vale? Oye, no está mal. Uno de estos yo creo que han caído repetidos por los amigos. Mira, aquí tenemos otro ejemplo de repetido. Me dan 125 por cada uno, pues no está mal. Vale. ¿Qué más? No, 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 no. Aquí tengo dos pantones del crepúsculo. Pues no está mal. No sé si en la propia tienda de esa... Es que no sé lo que vale. No sé si valía 800 800 o... ¿Aquí cómo os llamáis? Dinea. No me interesa. ¿Comida sospechosa? Sí, por lo visto el problema es que uso insectos o parte de monstruos como ingredientes. No sale nada comestible. Ya. ¿Qué blanca estás tú? Tú no eres del desierto. Soy NASA, la profesora. Hago una de mis clases. Durante el día imparto un taller que se llama Los Siocs no son el enemigo. Joder. Por la noche imparto clases de cocina para combate en mi casa. Si crees que puedes sacar partido a una de ellas, avísame. Vale. ¿Y tú te llamas Salgo? Es que todas se llaman Salgo. ¿Dónde voy a encontrar una que empiece por Kaz? Bueno, vamos a ver si encontramos el callejón donde vendían... ¿Tú cómo te llamas? Ahí, ni nada. Ahí, ni. Era esto de aquí, yo creo. Ah, ya está. Ya puedo abrir. Como una vez le he dado la contraseña ya la puerta ni siquiera está cerrada. ¿Cuánto vale esto? 800. Todavía no tengo. ¿Me vendes algo? No, te llamas Grete. Vale. No esperes que te paguen más aquí de lo que conseguirías en cualquier otra de las tiendas. Siempre cuando no sea algo interesante estaré más que dispuesta. Bueno, mientras no me pagues menos... diamante 500. A ver... Diamante 500, vale. Es el que me sé. Pues vamos a intentar conseguir algo así, yo que sé. Vamos a vender 20 de estos. Y con eso ya tengo. Lo vale. Vale. Pues esta es la que me falta, ¿no? Ya tengo los pantalones y tal. Sí, vamos. Me pone cero. Esto tengo una. Y de esto tengo tal. Vale. 800 rupias y 3 gemas luminosas. Vale. Ya tengo el... Ahora ya podría mejorarlo en la fuente del hada. Y ya tengo este conjunto completo. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Coletero del desierto. Joder. Esto tampoco lo tengo. Y una hombrera del desierto. Y unas grebas del desierto. Pues, otra vez. De la resistencia al calor tengo muchas cosas distintas. ¿Tú cómo te llamas? Listen. Tú ahí. El desierto no es un lugar para un shiok. Lárgate. Está entrenando. Me pregunto si era muy directo o las leas así. Bla, bla, bla. Venga, sí. A ver, se lo ha enseñado la profesora. Oye. Se puede saber qué estás haciendo aquí. No es lo que parece. Es esta vallana... Venga, que sí. Buscamos a alguien llamado con... Que empiece por K. Lo que pasa es que a lo mejor de noche y de día hay gente distinta en los sitios. Pero me gusta mucho cuando te dice el nombre. Nada más acercarte. Rimu. Pues esa ya sé que no. Vamos a mirar dentro del bar. El bar sí que tiene que estar más animado de noche. Soren. Neseru. Koik. Esa es Ko no Ka. Casi. Delane. Fina. Sumati. Yaine. Korona. O Konora. Ey, tú no eres una Siok. Se llama Yul. Esos trapitos son como los que se venden en la tienda de ropa, ¿verdad? Estaba pensando en pillarme algo por el estilo. Dime, ¿cómo te sientes con eso puesto? ¿Tú no eres un chico? Lo sabía. Es increíble que hayas conseguido entrar sin que ninguna de las juzgadas se haya dado cuenta. Tampoco es que sean especialmente buenas fijándose los detalles. Pero no, así tiene mérito. Sí. Ay, no te preocupes. No pienso decir nada a nadie. Es mi deber saludar. Ayudar a Trillana. Seguro que te harías lo mismo. Bueno. Pues es que yo no veo a nadie aquí que se ame con K. A ver si va a estar en otro sitio. En la venta de hielo o en... Vete a saber dónde. Lotín. Urie. Vale. O todos los días lo mismo. Nunca puedo pegar ojo por la noche porque en este sitio siempre hay un montón de gente. Ah, sí, vale. Ahí que lo de la ventana se oye a las otras era para conseguir la contraseña del sitio ese. Arriba. Ah, ya. Tampoco. No sé, una de las de fuera la INE. Vale. Ah, bueno, espérate que me ha hablado de un tesoro. A ver. No sé mucho sobre el asunto. Es que bien. Ah, bueno. No sé si son exigios otra vez pocas pasadas pero desperdicadas por el desierto hay estatuas espadachinas. Dicen los rumores que las estatuas señalan el camino hacia un tesoro pero yo creo que solo es palabrería. Lo malo es que incluso sabiendo la ruta seguir en el interior de la tormenta hay montones de monstruos. Dudo que merezca la pena arriesgarse. Ahí va. Es una nueva prueba heroica. Pero no será para ir a un santuario. Sí, ya está completada. Vale, vale, vale. Pues sería para encontrar algún algún santuario de los que ya he encontrado de por sí. Odín, Oban, todavía te quiero más. Lina, Virta, Cota, mucho Co pero poco K. Naina, joder, y que no hay. y que no hay. Nadie que empiece por K. La ayudante de la matriarca no creo, ¿no? Ah, Dine. Por cierto, ¿qué se ve por aquí detrás? No me digas. El palacio, el sitio más seguro donde está la señora. Y directamente, o sea, tienes guardias en todos los sitios mirando que no entre gente absolutamente por todas las paredes y luego entras aquí por detrás y accedes directamente a donde está la matriarca. Ata. No sé si de abajo habrá otra. Ahí con un pez está durmiendo Rihu. Joder, yo creo que he hablado ya con todas, a ver si no van hasta de la ciudad. Maore. Sante. Morsa del desierto tal. Morselia. Es una morsa del desierto muy especial puesto que también es nuestro oráculo. Si depositas una ofrenda de frutas solo te quedará con un mensaje divino. Pues yo qué sé, te voy a echar una manzana. Es lo que más me sobra. El sur del desierto tiene temperaturas ardientes. Procure con protección siempre que te acerques. Joder, parece una galleta de asoci. ¿Y esto qué es? Un asiento ahí. Vale, muy bien. Para ver a la morsa de cerca. Creo que nunca había estado en este patio. Venga, y eso que esta ciudad es de las que más tiempo me tiré haciendo misiones. Me tiene que faltar alguien de ver. Kamure. ¿Ka? Pues yo que sí. Sabota. Anda, eres una siak fuera de la ciudadela. No, estaba haciendo como que era un señor caballo. ¿El señor caballo? ¿No sabes lo que es señor caballo ni ninguno en tu región? Es un caballo muy grande que estaba cerca de la ciudadela y siempre hacía ruido fuerte en plan pum pum pum. Ah, vale, es el camello. Seguro que fue porque todo el mundo pensaba que era un caballo muy malo. Pues no sé si es que lo mismo una niña no, pero lo mismo tiene una hermana o algo así igual que el otro. La Dani. Oye. No, por estas casas yo no sé si he entrado. Uy. Claro, es que aquí hay un montón de cosas que no tengo pero es que no me puedo comprar todo. Es que lo flipas, claro. Aisha tiene que ser alguien relacionado con la moda, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Cara, ¿te llamas cara? Me han contado que nos ha traído algún trozo de pedernal. ¿Sabes el problema que nos has quitado de encima? ¿Quieres que un buen recibimiento te cuente un secretillo sobre la tienda de la... Vale, pues verás, comentan que hace tiempo la dueña se peleó con Nasha porque no le gustaban los métodos de su clase. Se ve que creía que no hay que andarse con tantos miramientos todos con los Siok. Pero es que te llamas con K. No me sirves. Cara. Dona Cara. Soy gilipollas, si es que no es aquí. Si es que no es aquí. Es ahí. Bueno, voy a intentar coger una morsa e ir al bazar. A ver si ahora se sale del pueblo pero es donde me he metido. A tomar por culo. Ya me harta. Qué gilipollas son. Vamos, eso lo hago hoy por mis huevos. Me voy a poner... Bueno, es que me van a echar. Primero voy a salir fuera tranquilamente. Y ahora me voy a poner los pantalones de sigilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué putada! No tenía un escudo puesto. Ahora sí. Que me voy a poner ropa... Vamos, para tener el sigilo me da igual pero yo creo que con ponerme un poquito de ropa de esta ignifuga debería pasarme la puta madre aquí en el desierto. ¡Ah! ¿No? Lo mismo que ponselo entero. No es lo mismo. Sigo teniendo calor. Esto protege contra el fuego directo no contra el calor. Vale, pues el calor entonces... Tengo por ahí alguna diadema yo creo de estas guays. Vale, con eso ya voy bien, ¿no? Y ponte algo más fresquito por favor que te va a dar algo. Vale, ese bazar de ahí es el que queremos llevar. Vale, aquí ya vamos a ver como que hemos llegado. Y aquí es donde tengo que encontrar. ¿Tú cómo te llamas? Caen eres esta, joder. Espera, eres un shioguer, ¿verdad? Sí. He de decir que los shioguilianos tienen su punto interesante. Disculpa, no me he presentado. Me llamo Caen y vengo de Ciudad Gerudo. Estoy harta de las costumbres Gerudos. ¿Qué costumbres? Bah, no es asunto de un iliano aunque supongo que puedo contártelo. Verás, la vida de Gerudo no es tan interesante como parece. ¿Por qué? Si no conoces nuestras costumbres ya sabes aprender a manejar armas, luchar y todo eso. No me malinterpretes. Me encanta ser una guerrera pero llevo tanto tiempo siendo lo que me he cansado un poco. Ahora estoy en el punto de mi vida en que me apetece llevar una existencia tranquila, tener empleo, quiero sentar cabeza, vamos. Ya sé que las Gerudos somos una tribu muy guerrera y por eso es raro que no tengas interés en luchar. Pero he descubierto que también tengo otro tipo de intereses como la moda, por ejemplo. Me gustaría poder dedicarme a ello profesionalmente aunque sé de sobra que me daría algún disgusto tremendo a mi madre. ¿Lograré a crear mi futuro algún día? Vete a la aldea. ¿Qué ocurre? ¿A qué viene tanta agitación? Cuéntame. Pues mira, ves ahí el señor. ¿Y ese talcari de aldea quiere darle un toque exótico a su uniforme de trabajo? No me parece una tarea muy difícil pero acá la está lejísimos. Quizás sea mi oportunidad de ver el mundo. A lo mejor hasta acabo sentando la cabeza en la aldea de Arcadia. Gracias por la pista. Me voy corriendo a casa a hacer la maleta. Nos vemos en la aldea de Arcadia. Pues nos vemos en la aldea de Arcadia. Es un poco raro porque este señor sabiendo que estas son guerreras es como necesito un ojerudo para moda pero ella quería el toque exótico. No sé, está un poquito cogido por los pelos. Vamos a mirar si hay aquí algún pez porque estoy últimamente interesado en pescar. Pero aquí no hay ni un puto pez. Pues nada. Ya hemos conseguido esto. Vamos a ir a ver qué nos dice el señor si ya hemos acabado esto o no. Vamos a ver. Es como para allá. Bueno, si me lo indica el punto. Venga, dime. ¿Qué hay? ¿Qué has portado? Me ha asimilado una geruda. Menuda es. Me hizo tirar el uniforme y me ha renovado el vestuario por completo. Se nota que controla el tema. Pues yo le veo igual. No sé, no me habría fijado. Se llama Kaen y así que el jefe no puede ponerle ninguna pega. Dice que quiere hacer en realidad su sueño abrir una tienda de ropa. Deberías ir a saludarla. Bien y ahora no me jodas. Empieza a estar muy concurrido así que voy a necesitar otros 30 montones de leña. Hostia puta. Uno de los 30 montones de leña ya para el próximo día me puedo cortar árboles. Y luego conseguimos me voy a algún bosquecillo o algo así. Pero qué oía de a ver. Ah, mira. Esta es la tienda, ¿no? Grebas del desierto. Hombrea del desierto. Súper cara. Y coletero del desierto. Esto es lo mismo que tenían en la tienda secreta aquella. Bonito el cartel. En fin, ¿no? Y lo vamos a dejar aquí para el próximo día. Me puedo conseguir leña y a ver si este señor sigue queriendo gente. ¿Sabes? Que lo mismo le tengo que poblar yo todo este sitio. Me sigue pidiendo gente y gente que empiece por K. Ya le hemos traído un gorón, una gerudo, le falta de pedirme pues un orni, uno de esos que vivían en la playa, un zora, yo que sé, a ver qué va a montar aquí. Bueno, nos vemos. En Mind the Game seguimos con The Lion of Zelda Breath of the Wild. Hasta pronto. Y este es el mundo que vamos a explorar. Pues hay un poquito de mundo que explorar. Pero todo esto es para demostrar lo bonito que es moverse por un mundo 3D que es la gran novedad. Se ha pegado con la pare. Pero pasa por una agujerita. ¡Suscríbete al canal!